Promueve Comisión de Derechos Humanos de Puebla, manual de lenguaje incluyente y no sexista. Condenó Comisión del Distrito Federal, asesinato del comunicador hondureño en Veracruz. Tres de cada diez personas no tienen acceso al agua potable. Esta y mucha más información sobre nuestros derechos humanos, aquí en DHWeb Noticias. Iniciamos. Hola, mi nombre es Marcela Zamudio y le doy la bienvenida a este espacio informativo. Ante personal de diversas áreas de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana, el Ombudsman mexiquense Baruc Delgado Carvajal ofreció la conferencia Los Derechos Humanos de la Función Policial, donde indicó que para dar cumplimiento cabal de las funciones policiales debe existir una remuneración digna, capacitación permanente y elaboración de protocolos de actuación. El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México refirió que la policía es una de las instituciones que más representan al Estado porque hace cumplir la ley y se protege la dignidad de las personas a través de la generación de condiciones sociales para el desarrollo de las personas como la paz, la seguridad y el bienestar colectivo. A fin de acercar los servicios que ofrece la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala a la población de los centros de reclusión, el Ombudsperson Víctor Manuel Cid del Prado Pineda y personal del organismo brindaron atención directa a las personas internas en el Centro de Internamiento e Instrucción de Medidas para Adolescentes, los Centros de Reinserción Social de Tlaxcala y Apisaco y el Anexo Femenil. Dada la naturaleza de algunas de las solicitudes de las personas internas, la atención no pudo ser inmediata, pero el titular de la comisión se comprometió a que el equipo multidisciplinario del organismo autónomo dará seguimiento puntual a estos planteamientos. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla presentó la cartilla Uso de Lenguaje Incluyente y No Sexista. El material informativo muestra recomendaciones para el uso no sexista de lenguaje como sustantivos colectivos, artículos en femenino y masculino para sustantivos de forma única, palabras abstractas, evitar el doble sustantivo, pronombres posesivos, relativos, indefinidos, formas impersonales para evitar generalizaciones en masculino, evitar el uso exclusivo del género gramatical femenino en algunas profesiones. De la misma forma, explica que el sexismo y la exclusión en el lenguaje ha invisibilizado a las mujeres y resta dignidad a las personas, promueven estereotipos, estigmas y prejuicios sobre diversos grupos de la población. El camarógrafo de origen hondureño Edwin Rivera Paz fue asesinado el pasado 9 de julio por dos sujetos a bordo de una motocicleta en el municipio de Acayucan, Veracruz. El camarógrafo se refugió en México luego de que su compañero de trabajo, Igor Avisaí Padilla Chávez, fuera asesinado en San Pedro Sula, Honduras. Esto a inicios del presente año. Y de que Rivera y otros colaboradores cercanos recibieran amenazas. Rubén Figueroa, vocero del movimiento migrante mesoamericano, confirmó a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal el asesinato del comunicador, quien había solicitado al gobierno mexicano el estatus de refugiado sin poder confirmar hasta ahora si se le otorgó. 3 de cada 10 personas en el mundo o 2.100 millones carecen de acceso a agua potable en el hogar. Además de que 6 de cada 10 o 4.500 millones no poseen servicios de sanidad adecuados, según un nuevo informe conjunto de la Organización Mundial de la Salud y UNICEF. Las agencias de la ONU señalaron que el agua potable, el saneamiento y la higiene en el hogar no deben ser un privilegio solo de los ricos o quienes viven en centros urbanos. Se trata de algunos de los requisitos más básicos para la salud humana. Gracias por acompañarnos en esta emisión. No olvides suscribirse a este canal de HWeb Noticias para mantenerse informado. Hasta pronto.